En el Mercado Central de Buenos Aires creamos el Área de Alimentación Sana, Segura y Soberana para promover la concreción del derecho humano a la alimentación adecuada que incluya a todas y todos los que forman parte del sistema alimentario. Nuestro mercado debe cumplir un rol social fundamental, abasteciendo a millones de personas con frutas y verduras, generando políticas concretas para los territorios, basadas en una educación alimentaria respetuosa de las culturas y con la posibilidad de mejorar las realidades nutricionales de las comunidades. En el Mercado, la alimentación es central.